Nos encontramos desde el municipio de Cajicá participando en la Rueda de Negocios y Mercado Campacino. Esto se realizó gracias a una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. Hemos logrado conectar aproximadamente 50 productores de hortalizas, cárnicos, lácteos y otros productos transformados del campo con compradores de 17 restaurantes que se encuentran ubicados en la sabana de Bogotá. Los saludo muy especialmente desde Cajicá, celebrando la realización de una Rueda de Negocios y un evento comercial con pequeños productores de la región central, con nuestro gran aliado, la RAPE de la región central, donde en conjunto hemos hecho un ejercicio de identificación de criterios de compra de unos compradores del canal Horeca, conectando principalmente con pequeños productores de esta región para lograr dinamizar su gestión comercial, oportunidades de venta de sus productos y así encadenar mucho más esta cadena de valor de la industria alimentaria y gastronómica que tiene nuestra ciudad y nuestra región. Hay productores de Bogotá, de Boyacá y del Tolima y obviamente de Cundinamarca. Es importante recordar que este tipo de espacios a la RAPE le sirven mucho para poder consolidar la región como la despensa agroalimentaria del país.